Los 11.7 millones de con nacionales que venden Estados Unidos también tienen la opción de pagar su crédito Infonavit o el de cualquier otra persona a través de una de las remesadoras participantes en el programa Infonavit Sin Fronteras. Actualmente, 7.298 personas están registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social como trabajadores independientes y 609 cotizan de forma voluntaria el Infonavit. Desde el 1 de enero del 2024, cualquier trabajador o trabajadora independiente, incluso si no radica en México, puede cotizar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, y generar ahorro en su subcuenta de vivienda para acceder a los productos de crédito del Infonavit o completar su pensión al momento de su retiro. Los paisanos pueden cotizar de forma voluntaria el Infonavit para generar ahorro en su subcuenta de vivienda y al cumplir con los requisitos de elegibilidad, acceder a un crédito para comprar una vivienda nueva o existente, adquirir un terreno, realizar mejoras o reparaciones en su hogar, construir una vivienda o pagar una hipoteca bancaria.